Ya, bueno, en el episodio anterior se cerró el juego. Me ha pasado un par de veces que se en guerra no se puede. El tema es que... Puedo hacer un standoff. No creo. ¿Qué me está diciendo de qué lado? Que mate a tres en un standoff. Hasta la que... No sé, porque... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez estoy exagerando, pero no sé. Lo mismo. Los guardias investigarán los ruidos raros. Un rapid que podría distraerlos o atraerlos. Ahora se me va a hacer mucho más fácil porque es tan difícil, pero aún así no va a ser tan fácil cuando hay en jefe. Debería hablar con Yuna. Ver si halló a su hermano. Quiero ver si es que lo que recogí... Se supone que sí, ¿no? Lo que recogí, pero igual aún así lo voy a regresar. Lo que recogí... Lo tengo. Es el Golden Bracelet. Lo bueno es que el juego se guarda. O sea, más allá de que se cierre, por ejemplo, como se me ha cerrado tres veces hoy día... Se guarda. No pierdes nada prácticamente. No pierdes nada prácticamente. Ese es mi Nobu. Lo bueno, lo veo, lo veo, lo veo. Mira el escudo. El de espada salió volando. No, no pude hacer el stun off. Y nos cambia bastante en esa cantidad de años que se hace. ¡No! ¡Oh! ¡UFO! Ahí, escogí una aparatura... ¡Ahí no! Hay una diferencia muy grande entre una y otra. Una ciudad azotada por una guerra sin fin. Según dicen, los Oni asaltaron esos campos y quemaron sus casas. Por suerte, cuatro poderosos guerreros se alzaron en algo más contra el enemigo. O sea, aquí hay otra quest, pero tengo que avanzar un poco la historia para que salga esta quest. Así que bueno, acá hay, bueno, tenemos otra que ya nos contaron. Y también tenemos la allá. Pero igual nos falta, o sea, hoy día no creo que alcance a hacer mucho más, pero... Ya mañana yo creo que... voy a avanzar mucho más. No hay ni gota de sake. Y ahora descubro que un mercader se le está venjando. Entonces este tipo está en la isla. Ahora... ¿Cómo llego a esa isla? Ahí está. Veamos. Hay un hombre que está moviendo... O sea, que está constantemente. Ah, porque puedo nadar. Está moviendo su espada constantemente aquí, está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son dos, mas a saber cuántos mongoles no tendrías ninguna posibilidad. Encontré un bote y una espada. ¿Y si un gentil samurái me ayudara? Sube al bote y coge un remo. Sois demasiado amable. Pero yo lucharé con ellos. Os ruego que rescatéis a Maki. Espera aquí. No tardaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! ¡Un samurái tzugtachich! ¡Ah! Este hueón parece que es fuerte porque fíjense ¿La mató? Dios Os ruego que rescatéis a Maki Espera aquí, no tardaremos Vamos a subir entonces porque realmente No puedo hacer esta ¡Ah! 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 ¡Eyad ¡Socorro! Pronto serás libre. ¿Maki? Sí. Tu padre aguarda en su bote. Ven conmigo. No me separaré, mi señor. Gracias. Los aniquilasteis. No merecían menos. Lo sé. Es que no me creo que haya acabado. Los aniquilasteis. Oh Maki Aquí estoy, padre Gracias al cielo Volvamos a tierra firme Enseguida, mi señor Ya estás a salvo Estuve con ellos durante días Días Debe llegar antes Descansad y buscad refugio En cuanto repongáis las energías para correr Eso haremos Gracias Lo sé, lo sé ¿A dónde iremos, padre? Ya, mi... ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Gracias. ¿Habrá dado Yuna con su hermano? Me vendría bien la ayuda de un arquero como el sensei Ishikawa. ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡Rápido, Nobu! ¡Motaron a todos! ¡Esta va esta! ¡Están vivos! ¡Nobraron mucho! ¡Suscríbete! 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 Tengo una cuenta de que probablemente los campamentos sean los lugares donde encuentras gente que te habla. Hay unos campamentos específicamente marcados en el mapa. Esto de acá. Tiene que ser así, yo creo, ¿no? Ponemos nuestra fe en vos, mi señor. ¿Cómo puedo serviros? Ahora, en este caso... Adiós. En este caso no hay nadie que me quiera hablar. ¿Necesitáis un carcajo o un morral? Eso es todo lo que puedo daros ahora. O sea, tienen que ser o las ciudades como esta, o las hojas. Aunque igual los he encontrado en cualquier lado. ¿Quieres que uno escuche o escuchar de vuestras victorias? No sé. No sé, nada. Se lo llevaron todo. Tiene comida. Nada. No me queda nada. Moriré de hambre. Moriré de hambre. ¿Qué ocurre? Bandidos, mi señor. Se llevaron mi comida. Ni sobras dejaron. ¿Viste a dónde fueron? Al noreste, en la espesura. Si los encuentro, se arrepentirán de haberte robado. No les hagáis daño. Están tan desesperados como yo. Ya veremos. O sea, lo que no me cabe en la cabeza es como que esta gente es buena porque te dice no le hagas daño. O sea, me robaron, pero aún así no le hagas daño. No le hagas daño. No le hagas daño. No le hagas daño. Vamos, Nobu. Perro, perro, perro Estos de acá son... ese de ahí es otro fuerte cerrado, si no me equivoco O tal vez no, no sé Ahí está, no está ¡Muéstrame la gran destreza, Samurai! ¡Está obviado! ¡Saltrás de ti con vida! ¡Saltrás de ti con vida! ¡Pues de la gran destreza! 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 Arroz será la comida que robaron. Ahora, ese creo que es el fuerte, si no me equivoco, ¿no? No, otro fuerte creo. No es el mismo que estoy viendo. Ojalá que arreglen antes de que me acabe el juego el tema este del stand. ¡Arre, Nobu! No está funcionando bien. Y no se puede jugar en leyenda con ese stand malo. ¡Volvéis, mi señor! ¡Lo prometo! Me parecía demasiado bueno el stand. Voy a ir acá, después voy a ir acá. Acá tengo un bambú y un totem. Igual me hará faltar, pues, sí o sí. O sea, en este lado del mapa, digamos. Está en todo este mapa de acá, digamos, en esta región, digamos, en esta primera región. Probamos sumamente bien. Ahora, esto es lo que me extraña aquí. No sé si es un fuerte cerrado. O es un fuerte que se puede entrar. Hay unos que están cerrados. Yo creo que este está cerrado. Está completamente cerrado. Estas deben ser mis misiones de... Ojo, a ver... Claro, hay un totem que está como de este lado. Rápido, Nobu. El problema es que, claro, están acá, ¿no? Ah, pero puedes entrar por el agua. Porque el totem está ahí. Hay algo por ahí. Por ahí, compruébalo. Un momento. ¿Dónde? ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡No! ¡No! ¡Yo lo vencaré! ¡Ya! 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 ¡Ya basta! Pero puede que vuelva. ¿A qué está esperando? ¿Era él? ¡No tienes ventaja! ¡Abajo! 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 ¡Que no escape! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No! O sea, me faltaría solamente el bambú El bambú está... ¿Dónde ha ido? ¡Está con él! ¡Abajo! ¡Dónde están los demás! Os digo, que viajo sola ¡Abajo! ¡No voy con nadie! ¡Era él! ¡Se aleja! ¡Que no escape! ¡Abajo! Creo que vi... Uno... Vi dos así, ¿no? Uno abajo Claro, uno... Vi uno acá Estaba cerrado Y vi... Y no, y vi uno acá arriba Estaba cerrado Este de acá Ya lo hice Y... Y acá está el bambú En esa parte de ahí Y ahora está abierto Bueno, claramente, bueno, si lo pasé tiene que estar abierto Ahora, el de la montaña Si no se podía entrar Porque el de la montaña Está muy pegado a... ¿Cómo se llama? Como al abismo Oh... 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 A ver, podría ir a hacer esto rápidamente, que es lo único que hay ahí y luego de eso ver la parte Eres un buen caballo ¿Qué es eso? 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 Un flujo sin fin. Defensor impávido. La tragedia la nutre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Hum! ¡Suscríbete! Me equivoqué Pero bueno, no importa Este es el tesoro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 Voy a querer otro punto, pero por ahora... ¡Suscríbete! Mi señor, es horrible Muchos muertos Mas no hay sangre ¿Qué ocurrió? Una plaga, mi señor Se arrojaron cadáveres al pozo Y estas gentes bebieron de él sin saberlo Terrible forma de morir Deberíamos enterrarlos Quemarlos es el único modo de frenar la propagación de la plaga Pero temo que no sea suficiente Uno de los enfermos no está Lo encontraré Hay pisadas que se alejan de aquí Creo que buscó auxilio Si está vivo, lo llevaré a un sanador Si no, quemaré el cuerpo Sin duda, el Buda nos bendecirá Se supone que tengo que Trackear las huellas Estas no sé si son mías O son del otro tipo Allá está Ahí está Debería informar al monje O sea, cada vez se pone más difícil subir de nivel Lo net Vi el humo sobre las colinas Gracias, mi señor ¿Se contendrá la plaga? Cuando acabe aquí Sellaré el pozo para que nadie pueda beber de él Gracias, mi señor Oh, ¿qué es esto? Bien Algún tipo de ruido ¡Abajo! ¡No ganará! ¡Abajo! ¡No ganará! ¡No ganará! esta partida ya era medio de día, no más, más las 3 de la tarde, más o menos con 4 y hoy día ya tengo, o sea, un día y medio. Ya casi termino con toda esta parte de acá. Hay ciertas cosas que me faltan que claramente no puedo avanzar, pero en general me falta todo. Un poco digamos de este lado del mapa, porque el otro, me falta todo. Y me falta ese, o sea, me falta, son 3 mapas, así que... el último es el más pequeño, pero también está muy poblado. ¿Y por qué tienen ahí tanto? Bueno, igual, sí, igual son harto. ¿Me buscabais? Ojalá que esta vez no se uníe. Ojalá, pero murieron como, no si nada. ¿Y que vas a correr? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me cierran mucho? ¿Por qué correrías? ¿Por qué correrías? Irre, Nobu. ¡Vamos! Acá hay un escarabazo, o sea, un pillo, que está escarabando. Siempre pido lo mismo, que no se unguen, es lo único que pido. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Ahí está, este de acá es el sombrero Vamos a usar este Está genial Y acá, bueno, hay un templo Justamente aquí Y bueno, hay varias cosas Hay un templo, un zorro Hay varias cosas No, creo que hoy día alcancemos a hacer Ahí arriba está el templo Allá está la subesa fuerte, digamos Y al lado derecho hay un zorro Y un punto de interés Más un Una estatua y algo más Allá está la subes ¿Puedo? ¡Suscríbete! ¿Se podrá? ¿O será de los que no se pueden? Y había dos que no se podían. Ah, miren, está pegada al campamento. A ver, es para acá, ¿no? Parece que por ahí... Creo que no, creo que no se puede. Esto es para el campamento, la verdad. Ahora... Qué raro, ¿no? O sea... Eso es para el campamento. No, por ahí no... Ah, no tengo el ítem necesario para poder completarlo, me lo acaba de decir. Eh... Ya, bueno, puedo hacer la base, creo. Me lo acaba de decir. No lo voy a leer. No importa, no pasa nada. Lo dejamos para la lista de cosas que nos faltan hacer. Claramente no voy a entrar por allá. Podría. Pero... Prefiero otra. Podría. Ya que lo vi. Ahora, creo que está cerrada la puerta, ¿no? Ah, observa al mongol líder. Debe estar por ahí practicando, supongo. ¿Hasta la puerta? ¿Hasta la puerta? ¿Hasta la puerta? Ah, a la puerta. ¡Ah! 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 ¡Aaáá! Siempre está escondido en un lugar donde es bastante difícil verlo, la verdad ¿Cómo no está en el coche? Me dejé volver por acá porque por allá no voy a poder Quiero ganar el bonus y quiero ganar el clan, ¿me entiendes? No sé, parece que lo hago, que no, no lo haría Yo no pelearía, pero como me falta un stun ¡Suscríbete al canal! ¡Derecho! Aburrido el canal ¡Derecho! ¡Derecho! ¿Pero que yo salgo? Si, 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 si... ¿Pero que yo salgo? ¿Pero que yo salgo? ¿Pero que yo salgo? ¡Pero que yo salgo! Que perro, en serio ¿De pesta hacer esto? ¿De pesta esconderme? Prefiero pelear Y el líder está allá Se me ve genial con este borrito Borrito de mierda Se me ve la cara Está peleando justamente en ese jardín No se cuidan la espalda Van juntos El perro está ahí Ahora el tema es como paso La única forma de poder pasar Aquí es lo que había Nada Solamente un lugar Nada más Los problemas saben cuál es? Tipo que está ahí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Samax! El Sensei Shikawa podría asistirme. Si es que sigue con vida. Ya, bueno, lo voy a... Lo voy a... Lo voy a alargar un poco, pero un poquito nada más. ¡Caballo! Ahora, el que voy a tener que revisar bien es el Outpost que revisé, porque no me acuerdo si es que... ¡Plantadme cara! Que recogí todo, pero eso no es tan difícil de ver. De esto saldrá una gran historia. ¡Caballo! ¡No! ¡No! No habré ninguna historia de eso que pena ¡Arre! Un chancho Esto debe ser en otro lugar, supongo Si está cerca del río, debe ser en otro lugar Aquí hay otro fuerte y hay un artefacto, creo Hay un artefacto y hay una estatua Me dice que los mate con Stanoff, así que vamos a hacer eso Si es con Stanoff, todo bien Ahora, lo veo un poco... Ahora que no se busque, porque... No se busque 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 Y solo faltaría la estatua. Hay un pequeño altar. Acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al menos acá. Ya mañana revisaré el cementerio, o sea, la ciudad esa, porque la verdad que no me acuerdo Esta ciudad acá, sé que el bambú lo tengo, pero no me acuerdo de esta cosa Y aquí, o sea, en esta zona hay una bandera, aquí hay otra bandera, lo he sacado Y ese sería, o sea, después los templos, los tres templos que me faltan Y bueno, esta zona acá, claramente, y esta zona acá Ahora, esa es la primera parte, ¿no? La primera parte, bueno, la segunda parte, ah, son una, dos, tres partes Y según yo vi una cuarta parte Según yo vi una isla, pero son grandes, no, no sé, creo que hay una isla más, pero no me acuerdo Creo que es el DLC Ahora, de aquí a cuando lleguemos a eso, realmente vamos a estar muy poderosos Por el simple hecho de que hemos hecho todo O sea, no, hay cosas como dije que no hemos podido hacer, pero lo vamos a hacer de todas maneras Desenvainar Desenvainar Lo mataré Yo sé que claramente puedo cambiar y decidir Lo sé, pero prefiero esta Un grillo, un artefacto y una casa de luz O como una casa de luz Un faro Ahora, yo no sé qué tan larga sea la historia O sea, honestamente, eso sí no lo sé Y ahora el grillo está Tiene que estar adentro El jefe tiene que estar acá adentro, ¿no? No sé si hay jefe, la verdad Parece que no Estas cosas me recuerdan a Yakuza No, 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 no No, no, no Creo que no hay jefe acá, así que ahora mismo Después tendré que subir, porque por ahora no No, no, no puedo hacerlo mientras caigan bandidos Tire, ¿sí,a,rsa? ¡Adiós,a,abén! ¡Tireán, ojalá,algas,abén! ¡Tireán, ojalá,algas,abén! ¡¿Por qué, ojalá,algas? ¿Es posible que esta broma? ah 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 Oh ah 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 Hay uno más, o sea, está en la punta. Ahora, yo no sé si está acá o no está aquí, porque... Podría estar... No, está afuera, no está acá. Acá solamente está allá abajo. Allá abajo está. ¿Estarán juntos estos lugares? Parece, ¿no? Por lo que veo, porque no puedo hacer sonar, o sea, no puedo prender el faro. Parece que están juntos. Eh... Tiene que ser, porque si no me dejaría prender el faro. Eh, están juntos. ¿Y acá hay jefe? No veo, jefe. No veo, pero... Pero... Mejeron, ¿no? Oye! ¿Qué hay que tomar? ¿Qué hay que tomar? ¡Ah, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, acá tiene que estar sí o sí el complemento este artefacto. Ahora cuando está así, con este color, la verdad se ve súper bien. Porque debería estar... Acá. No, 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 no. No, 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 no. No está acá, está al otro lado. Estos colores son demasiado naranjo. Y bueno, eso sería por ahí. Podría cambiar de posición. Ya. Ahora, lo curioso es que eso no se libera. Y el equidillo. Nos falta la torre, nos falta esa torre de ahí, ¿eh? Esta. Una falta el equidillo, pero prefiero encontrar al equidillo primero. O la jaula de gris. Debería estar acá. Ya. Ya. No. 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 Lo último que haría, por si ya está haciendo tardes Y lo he alargado 20 minutos Es esto realmente ¿Por qué están acá? No tengo mucha idea No debería No debería haber nadie acá Si no me digas que abajo hay gente porque... ¿Abajo hay gente realmente? Puta madre ¿Cómo hay gente hermano? En serio No voy a poder prender esa guarda A menos que esto sea parte de una quest principal Puede ser En este juego Solamente no ganas tanta experiencia matando a gente Ganas más experiencia haciendo Defendiendo a la gente muy bien Porque no se encuentran Voy liberando Voy liberando Pero... Este tipo de cosas no... No se ganan la competencia Pero no lo voy a poder liberar O sea... Yo creo que no O sea... Ya saqué que es lo que quería Pero me falta igual Que esta weá Arriba hay un tipo O sea... Y allá arriba hay otro Pero... No creo que me deje... Prender... El... 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 Lo que sea No Y nada, ahora mismo Igual conseguí lo otro Y eso ya lo puedo ver después La verdad es cuandoимся con la historia Porque nos falta muy poco Tendría que ir a revisar la ciudad y ver si es que hay alguna mierda que no hay Ah mira lo prendí Mierda Ok, bueno nos veo a la siguiente gente ¿Habrá sobrevivido el Sensei y Chicago a la invasión? Comatsu, ¿cómo se llama? Comatsu Hatumi Claro me faltaría solamente la ciudad un par de estandartes, o sea me faltaría la ciudad un par de estandartes y eso, ya nos vemos